Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en el Minecraft. Como podéis ver sigo en el mismo escondite que me hice el otro día. No pienso quedarme aquí mucho tiempo. Puedo salir inmediatamente. ¿Qué puedo tirar? Supongo que no quiero un papel. Y os pido perdón porque hoy será un día bastante lagueado. Ya que de fondo estoy compilando un vídeo que publicaré para mi especial de 100 suscriptores. Que al parecer está bastante próximo. Porque en cuestión de horas he ganado como 5 suscriptores. Supongo que en unos días ya tendré los 100. A ver, se está generando el terreno entonces tengo que ir en esa dirección. Un par de cosas que comentaré hoy antes que nada a priori. Además de que ya seguís buscando un poblado artificial. Dos cosas principales. La primera es que ahora grabo en pantalla completa y no en ventana como antes. Y trataré de compilar el vídeo en 720p. Para que podáis verlo en alta definición. El coste de ello es que ahora tengo un lag. No sé si es por eso o porque se está combinando el otro vídeo. Que también come muchísimos recursos. Así que tranquilos. El próximo vídeo en todo caso será más fluido. No sé si tendrá la misma resolución o no. Tampoco sé cómo voy a salir de esta. Pero bueno. Ahí está eso. Y la segunda cosa es que me preguntaron acerca de un término que comenté en el anterior vídeo. Y son las Farlands. O en castellano se traduciría como tierras lejanas o algo así. Las Farlands... Uh. Espera, yo no vine de ahí. No me acuerdo. A ver si es esta. No me gustan los esqueletos. Jaja, que mate. Agoniza. Muajaja. He estado aquí creo. Voy a ir ahí. A ver el mapa. Bueno. No sirve de mucho. Lo que decía. Las Farlands son un... Es un término que introdujo Notch, el creador de Minecraft. En su blog. Hace bastantes meses ya. Casi al principio de la época del Minecraft. De su vida. Y básicamente el algoritmo aleatorio según el cual se crean los niveles del Minecraft. Los mapas. No es perfecto. Crea unos mapas virtualmente infinitos. Técnicamente infinitos. Pero tienen un fin. No es un fin abrupto como podéis esperar. Sí, iré en eso directamente. No es una pared repentina. Después de la cual no puedes avanzar. Ni te mueres ni nada. Uh. Sino que a la distancia aproximada de 3.200.000 bloques. Algo así creo. Vaya, esto es muy raro. A esa distancia. El código del juego se vuelve completamente... ...fastidiado. Se va al carajo. Y... Crea... ...una estructura muy extraña. Que es lo que se conoce como Farlands. Lo que pasa es que... En esa zona es prácticamente imposible jugar. Por el lag físico como el que tengo ahora. Pero multiplicado por 100. Básicamente veis una secuencia de imágenes. Más que un vídeo. Más o menos coherente. Y... Buah, qué montañas. Y además, la física falla. Es decir, si... Pones un bloque. O tarda en ponerse. O comienza a moverse. Si tiras un bloque comienza a moverse hacia un lado. Cosas así. Por lo cual es prácticamente injugable. Lo que pasa es que en la versión 1.8. Sin querer. El código. Bueno, lo han cambiado queriendo. Por supuesto. Pero sin querer. Con el nuevo código han eliminado las Farlands. Y ahora básicamente. En la misma distancia. Sobre los 3 millones. Y un poco más. Lo que pasa es que aparece un océano infinito. Y al final de este. Simplemente te caes. Hacia. La Void. O el. El. Fin del mundo. Donde. Se me ha ido la idea. Donde gradualmente. Se va degenerando tu salud. Y te mueres. Básicamente es eso. Wow. Guajaja. Mirad. Ahí encontré mi primera. Mi primera aldea. Y además es una aldea. Con un castillo. Fijaros por donde. Son raras. Y además es una aldea desértica. Que también son raras. Y además. No sé cómo voy a bajar de aquí. Uuuh. 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 Tiempos locos aquí. No, 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 no. No te caigas. Aunque. Momento doctoresco. Jerónimo. Uuuh. Uuuh. Sí. Vaya. Esto es flipante. Ja, ja, ja. Sí. La 1.8 en todo su esplendor. Y voy con una pala en mano. Y tengo que comer. Nom, 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 nom. Bien. Me he quedado sin comida. Bueno. Tengo carne, pero... Es cruda. Pero encontré un poblado. No es fantástico. Cactus poco desarrollados. Y lag terrible. Como podéis ver, los poblados son básicamente unas casitas prefabricadas con sus huertos, sus ventanitas. Algunas tienen puertas, otras no. Ah, qué lag. Con sus escaleras que llevan a los áticos. Se parece un montón a la... Uuuh. Sí, esto es muy conveniente. Se parecen un montón a la primera casa que creen este Let's Play, creo. A ver cómo subo yo ahí. Esto no hacía falta nada. Así mismo. Espero que no haya ningún Enderman. Sí, esta casa es bastante amplia. Sí, eso me quedaría vivir aquí. Además, es segura porque tiene una entrada dificultosa, dificultosa. No sé si es correcta la palabra. Difícil. Sí, es muy similar a la casa que construí en el capítulo 001. Porque el 0, 0, 0, 0 era una introducción al juego. Ah, y justo al lado de un océano infinito. O finito, pero gigante. Podéis ver un pozo. De hecho, estos pozos son muy, muy, muy hondos. No sé cuántos bloques tienen, pero son imposibles de explorar con métodos convencionales. Es un poco inútil esta valla porque se puede saltar. A ver, voy a mejorarla. Simplemente quitando estos bloques de aquí. Bueno, igualmente se podrá saltar, pero... Ahora no, ahora no se podrá saltar. En fin, estoy perdiendo el tiempo un poco, pero... Da igual. Tenemos tiempo ilimitado al fin y al cabo. Bueno, tenemos, yo lo tengo. Y vaya por donde, mirad. Esto es una aldea muy, muy, muy buena. Porque tiene hasta hornos, un basurero. Esto es un nuevo tipo de bloque. Vigas de metal, no sé cómo se hacen. Ni siquiera si se pueden hacer o no. Una mesita. Esto es la... La... ¿Cómo se llama? La herrería, eso. El castillo o... Bonk y bonk. Bonk y bonk y bonk y bonk. O el centro de la aldea, el aluntamiento, como queráis llamarlo. Que también está hecho bastante bien. Porque pensad que esto... Todo esto está hecho aleatoriamente. No tiene ningún... Ninguna intervención humana. A veces se dan casos muy extraños donde... Castillos aparecen volando o... En toda clase de situaciones raras. Pero bueno, esto es nuestro primer poblado de la 1.8. Bueno, en realidad ya había encontrado uno en el servidor, como mencioné. Pero no lo pude grabar porque era solo una prueba. Y tampoco era emocionante. Ni siquiera tenía forja y estas cosas. Voy a quitar este cactus de aquí. Y voy a aprovecharme para tirar cosas al basurero. Mirad que útil. Muere. Uy, he comido demasiado huevo a evitar... Que va. ¿Veis? También pasan cosas así que... Vamos, no creo que la planificación de esta entrada fuera un éxito. Voy a despejar un poco esto. Sí, genial. Y otra casa muy amplia. Pero ya... Ya me he quedado con la otra. Quedado, bueno. La he visto. Con sus mesitas, su cocina, supongo. El pequeño huerto que vimos antes. Todo muy... Guachi. ¿Por qué no? Es una buena palabra. Y hasta tienen una farola. Hablando de farolas y hablando de luz. Se está poniendo el sol y no tengo antorchas y voy a hacer un montón más. Y voy a iluminar todo el poblado porque esta será mi base de operaciones. Me parece bastante bueno el lugar. Hay un montón de cosas ya listas. No tengo que hacer mucho. Soy vago. Puedo simplemente vivir aquí. Y feliz y comiendo perdiz. No, aquí mejor. Soy un fanático de la estética. Guay. No creo, no. No creo, no. Oh, no sabía que se podía poner antorchas en vallas. Muy bonito. Vaya, vaya. Iluminarla... El huerto para que crezca mejor. Y además, según ese ruido, como expliqué en el comentario que puse, no me acuerdo a quién, lo siento. Era un usuario que suele preguntar cosas y no me acuerdo su nombre. Vergüenza infinita para mí. En fin, que como comenté en un comentario, ese sonido indica la presencia de una sala de mínimo tres por tres bloques que tiene una iluminación muy reducida. O no tiene. Por lo cual es un buen método para encontrar antorchas. Digo, encontrar... Encontrar cuevas, eso. Es decir, por aquí hay una cueva. Y mirad lo bien que quedó esto cuando está iluminado. Y tengo un creeper en el techo de mi casa. Ah, creepers. Voy a matarlo. Me siento cruel hoy. Mi aldea desértica la llamaré Tatooine. No, como ahora la aldea esa de la primera, digo, el cuarto episodio de Star Wars. Mos Eisley. En fin, eso. Mos Eisley. Te bautizo Mos Eisley y en tu honor mata... Au, no lo mato. Me muero yo. A un creeper. Espero que no salga otro ahora. Maldita sea, en odio estos agujeros. Voy a taparlo. Lo siento, es un trabajo completamente inútil. Pero es que soy muy perfeccionista. Ya me conocéis. Y... Bueno. Au, maldito ratón. Ahora viene otro creeper y fastidio todo el trabajo. Sería muy típico. Ah, maldita sea el ratón. Bien. Aquí tengo... Mi casa. Voy a iluminar esta zona también. Y otro huerto. ¿Cuántos huertos hay aquí? Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Me voy de ahí, pero... Rápido, rápido, rápido. Y espero que hayan torches aquí dentro. Que no las hay. Bueno, sí, hay una. Es una casa bastante segura, creo. No tengo mi cama, pero tengo mi mesa de trabajo. Voy a ponerla aquí. Criaré mi cama. Y... Pondré la cama aquí mismo. Y un par de... Y un par de... Wow, wow, wow. Qué miedo me ha dado. Qué susto. Qué miedo. Qué susto me ha dado. Hola. ¿Qué tal? Glogl. Comunicándome con esqueletos. Glogl. 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 Sí, me contesta, supongo que he dicho. Vete al carajo. Ja, ja. No os esperabais esa, eh. Anda, son paneles de... ¿En serio? Qué ventana más inútil. Encima no es una ventana normal, ¿verdad? Mirad, estos sí que son bloques... Bueno, tampoco son bloques de vidrio normales. Un bloque de vidrio normal ocupa todo... Todo un bloque. Que estos son como paneles de cristal. Y estos demás parecen paneles de cristal puestos en esa dirección. No en esta, sino en esa. Porque aquí hay cuatro, ¿no? Ah, no, son dos. Pero bueno, parecen cuatro. En fin, dejo de discutir sobre cosas inútiles. Voy a poner mi... Mis dos... ¿Cómo se llaman? Fundiciones... No sé. Y... No tengo nada para fundir. Ah, ya tenía otra. Bueno, pues tendré tres. ¿Qué problema hay? Me gustaría hacer un cofre. No sé si me llega la madera. Sí, me llega. Además... Porque tengo... Tanta. Ja, ja. Haré dos, ya que estamos. Y un montón de palos. Bueno, montón. Es que no quiero tener un... Un asuelto ahí. Bien. Mis dos cofres los pondré... Aquí. Y dejaré las cuerdas, los diamantes, el lápiz. El pico... Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, 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 bla. Y... Bla, bla, bla. Lo demás... Me lo quedo. Bueno, ahí puedo fundir un par de cosas. Fundiré... Esto, pero con... Madera. Porque son solo dos bloques. Fundiré esto con un trozo de... Esto y... Esto con dos bloques de madera. Uh, me da que no bastará. Bueno, da igual. Vamos, vamos, vamos. Delicioso. Delicioso este eco. Y me da que tengo que poner más. Ah. Al final la acabaré perdiendo. Más que ganando. Bla, bla. Bla, bla. Sí. ¿Sabes qué? Voy a matarte. Pero no directamente. Mira. Voy a dormir y te morirás. Justo delante de mis ojos. Me siento un joker. Mua, ja, ja. Quémate. Quémate. Agoniza delante de mis ojos. Mua, ja, ja. Mua, ja, ja, ja. Mua, ja... Bleh. Sí que funciona. Agoniza, he dicho. Igual que tu hermano de ahí. Venga, ven para aquí. Ven aquí. ¿Quieres? Ven. No. Bien. Ven aquí. Ah, maldita sea. Que vengas. ¿Serás? Buu. Mira. Me has cansado. Ja, ja. Arde. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estando muerto. Ah, bueno. Supongo que ya estabas muerto. Esqueletos. Creando paradojas mentales. Desde tiempos inmemoriales. Cuánta razón. A ver si me basta. Y si no, tengo otra. No me basta. Y bueno. Estoy apovisionado más o menos. Tengo mi carne, mi piedra, mi todo. Voy a comer ya que estamos. Y bueno, podría hacer pan también antes de irme. Porque tengo un montón de... Watchmakalit. De... Trigo. Trigonometría. No tiene nada que ver. Pero mola. Y he oído a alguien bañándose. Ah, no. Era una semilla. A ver. Estas las planto. Ploc, ploc. Ah, de hecho. Así veis cómo se cultivan las cosas. Luego os explicaré cómo se hacen las tierras de cultivo. Pero es extremadamente sencillo. Simplemente coges un arado. Y... Le pulsas clic derecho sobre la tierra. Y luego cuando plantas estas semillas. Las semillas que se consiguen de... De la hierba alta. Muy sencilla. Simplemente... Haces lo mismo que estoy haciendo ahora. Clic derecho. Y procurad no caminar sobre las plantas. Porque las destruyes de esa manera. Plonk, 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 plonk. Plonk, plonk, plonk. Tengo un montón ya. Lo bueno es que... A veces consigues más semillas de las que plantas. Así que con un solo cultivo podrías... Con un bloque cultivado, digo. Podrías replantar toda una especie. Ah, pensando en Greenpeace. Oh, ¿lo veis? Acabo de pisar un bloque por culpa del lag. Cállate, letra amarilla. Voy a guardar mis semillas. Y a hacer pan con mi trigo. Lo extraño es que no... Tienes que hacer ni harina ni nada con... Uy, parece que justo debajo de la casa hay una cueva. Eso vendría genial. Lo extraño es que no tienes que hacer ni... Ni harina ni... Hornearla ni nada. Simplemente... La pones ahí y... Te sale pan. Bien. Nuestro spawn point es esto. Vamos a acabar justo aquí. A ver que encontramos... Las profundidades. Me gustaría encontrar más carbón porque tengo pocas antorchas. Oigo agua. No sé si serán los cultivos o... Bien. Gracias. Destino aleatorio. Justo pido carbón y encuentro carbón. También me gustaría encontrar diamantes. A ver si funciona. No, no funciona. Y mirad, encontré un montón de carbón. Y mirad, justo había una cueva, lo que dije. Es una señal inequívoca de una cueva, el ruido. Lo que pasa es que no siempre puedes identificar su procedencia. Hay hierro, un montón de carbón y de momento no voy a bajar ahí porque quiero coger ese carbón. Es genial. Encontré un sistema de cuevas justo debajo de mi casa. No es oportuno. No es oportuno. Claro que lo es. Más emocionantes aventuras para mi canal del Minecraft. La compilación del vídeo especial de los 100 suscriptores es realmente un dolor en cierta parte que no quiero mencionar. Porque lo estoy realizando en 720p por supuesto y son 33.000 fotogramas. Además de editarlos todos y ponerlos en el orden correcto, lo que me fastidió un montón es tener que compilarlos. Y no sé por qué mi ordenador es muy bueno. Me está compilando un ratio de unos cuantos fotogramas por minuto. No sé si llega a los 100. Pero tarda muchísimo. Me está fastidiando un poco porque aparte de eso el ordenador no hace mucha cosa. Va bastante lento. Tengo otro pero no me apetece poner el Minecraft ahí. ¡Ah! ¡Ah! Dios, casi muero. No voy a volver a hacer eso en la vida. Ah, qué susto. Me ha dado la arena. Y creo que oigo un esqueleto. O pueden ser imaginaciones mías. Bueno, tengo un montón de... ¿Cómo se llama? Antorchas y carbón y demás, demás, demás. No, supongo que era mi imaginación. Voy a coger el hierro. Sí. Gracias, tierra. De nada humano. Porque hablo como si fuera yo la tierra, no lo sé. Y veis, también encontré agua. No alucino aún. Lo cual es muy extraño porque son las 4 de la mañana y me quedo siempre hasta las tantas de la madrugada grabando vídeos o viendo otros. Creando toda clase de sinsentidos y no sé dónde viene esto, supongo que del océano y demás, demás, demás. La jornada de Riven. Podría hacer un documental algún día. Sí, definitivamente, ahora sí que había alguien. ¡Wow! Hola, zombie. ¡Girl! Eso es profundo y justo se tenía que caer ahí. Impresionante. O como diría el señor Spock y yo no. ¡Fascinante! ¡Wow! Creo que me salió bien a la primera. Dadme un pin, por favor. Alguien que tenga un pin. El pin del móvil, no. El pin de medallita pequeña. Hierro, carbón, lag. Más hierro. Agua. Cuevas extrañas. Más cuevas extrañas. ¡Bah! No, no te lleves a mí. A mí. El hierro siempre es útil. Bueno. Y supongo que voy a cortar aquí. No he cronometrado el vídeo, pero creo que ya tiene una duración considerable. Además, hoy estoy muy cansado. Y ahí, dado que es una prueba del 720p, tampoco necesito grabar algo extremadamente largo. ¡Ah! 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 ¡Ponte la antorcha! ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y tú también? ¡Sí! ¡Muchas gracias, antorchas! En fin. Gracias por ver este vídeo, comentadlo, favorecedlo, suscribiros, pasadlo a vuestros amigos, o como os plazca, os veo en la próxima aventura. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.